Interesante amigos, como ahora, luego de la denuncia que presentara Daniel Novoa por Aquiles Álvarez por la situación de una supuesta corrupción con los combustibles, con las petrolera Ustedes saben que eso pasó la semana pasada y donde Aquiles Álvarez también manifestó que todo esto era una farsa, era tan solo una cortina de humo para Daniel Novoa así tratar de distraer la atención como lo estaba haciendo con muchos de sus escándalos En la Asamblea Nacional la bancada ADN anuncia la creación de un frente parlamentario contra el tráfico legal de combustible luego de una denuncia presentada por el gobierno en contra del alcalde Guayaquil, Aquiles Álvarez y reclamaron que nadie está por encima de la ley, interesante, bueno antes que me olvide bueno si es así que nadie está por encima de la ley deberían también caerle a Daniel Novoa porque claramente él se fue por encima de la ley cuando remitió contra la Embajada de México lo han dicho, la propia corte, organismos internacionales pero bueno, claro, como están en campaña pues es la situación ahora mismo de tratar de desprestigiar a sus opositores pero bueno, en esta información amigos vamos a ver como ahora la bancada, el gobierno crea un frente parlamentario contra el tráfico legal de combustibles y derivados mandando al cine y directa también a Aquiles Álvarez es lo que vamos a ver amigos en este video Hola, hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí en su espacio Región Nuevo News así es señores, creación del frente parlamentario en contra del tráfico legal de combustibles y derivados presentó la bancada de ADN en un comunicado el 12 de julio, 10 de ayer de 2024 ¿qué dice en esa publicación? bueno, vamos a tratar de mostrarles aquí esa publicación ustedes también la han estado viendo en pantalla como, ahí está también ok, ese comunicado pero lo vamos a leer para ustedes amigos porque al parecer les encanta, les encanta a ellos cuando se tratan sus opositores les encanta buscar justicia, ¿no? pero cuando se trata de ellos, ahí sí no dicen nada, ¿no? ahí sí no dicen nada, están calladitos cuidado, vayan a decir algo, ¿no? bueno, ¿qué pasó? creación del frente parlamentario en contra del tráfico legal de combustibles y derivados dice la bancada de ADN nosotros, asambleístas de la república en ejercicio de nuestras competencias de fiscalización y control político constituimos el frente parlamentario contra el tráfico ilegal de combustibles y derivados en respuesta a las denuncias que involucran a actores políticos en el contrabando de combustibles manifiestan el subsidio al combustible es un beneficio que otorga el estado ecuatoriano a los ciudadanos que necesitan este producto para sus actividades diarias no a unos pocos que se han hecho millonarios haciendo uso y abuso de este elemento digamos claros que nadie está por encima de la ley que vamos a investigar todos los casos con el fin de promover la cultura de la legalidad y combatir la corrupción hacemos extensiva la invitación a unirse a los asambleístas que quieran luchar por un Ecuador libre de contrabando de combustible y sus derivados esta lucha es de todos los ecuatorianos honestos que decimos basta de buzos, basta de impunidad ¿por qué no lo hicieron antes? yo digo, ¿no? ¿por qué no lo hicieron antes? ahora, justamente ahora, ¿no? interesante, ¿no? bueno, como señal de agresión al presente consignamos nuestras firmas y damos por constituido el presente frente esta lucha es de todos los ecuatorianos dice aquí, bueno, aquí están la mayoría de los asambleístas Valentina Centeno, Mayorena Lorena, José Francisco Ceballos Ferdinand Arturo Álvarez, Luis Ricardo, Nicola Anaís, Jonathan Manuel, Lucía Lisbeth Jaramillo Javier Andrés Jurado también vendrán asambleístas por la provincia de Guayas dice aquí la situación así como ustedes ven amigos entonces para ellos ahora es importantísimo luchar contra el gabano porque justamente salió la situación de Aquiles Álvarez ¿qué van a hacer ahora? ¿van a empezar denuncias? ¿van a hacer investigaciones? bueno, eso ya lo veremos eventualmente en las acciones que tome este frente parlamentario contra el tráfico ligado de combustibles y derivados como lo menciona pero bueno ¿de qué se trata entonces? para los que tal vez no están enterados sobre la denuncia dice así operaba el supuesto desvío de combustibles supuesto desvío de combustibles de la firma de Aquiles Álvarez según el gobierno la comercialidora Copedesa cuyo accionista es el alcalde de Guayquil Aquiles Álvarez se enfrenta a una denuncia por fiscalía ya lo sabemos el anunciante es el director de regulación de control y energía Franky Reyes Tocto a quien Tocto incluye a Antonio Álvarez presidente de Barcelona y el hermano del alcalde así como a nueve personas más según el documento existen pruebas, grabaciones y testimonios que revelarían la existencia de una red organizada de comercio irregular de combustibles pero en qué consiste el esquema que según el gobierno a continuación dice aquí les vamos a explicar aquí tenemos una imagen para ustedes también amigos por si desean también pueden encontrar esta nota es interesante también la pueden encontrar en primicias así que vamos a mostrárselas para ustedes si nos da tiempo en el video obviamente bueno, ahí está supuesto esquema de contrabando de combustibles cuatro empresas comercializaban la de combustibles una de estas sería aquí está una de estas sería comercializadora Codepesa y Gas Rufo donde está Aquiles Álvarez cuyo accionista principal es el alcalde de Aquiles Álvarez como ustedes pueden ver aquí Codepesa vendió 745.718 galones de combustible al parecer de forma irregular a gasolinera Fuel Corp S.A. ok muy bien habría vendido combustible a cuatro empresas con vehículos sin placas dice aquí ok de aquí viene también un trabajador con 8.019 vehículos dice un vehículo habría comprado 117.000 galones de combustible y siendo motor a gasolina compró 3.000 galones de diésel dice aquí muy bien esa sería entonces el esquema por aquí aquí estaría el esquema de corrupción en estos en estos en este grupo comercializadora vende combustibles de manera irregular a gasolinera el esquema según Arsene consiste en que cuatro comercializadoras entre ellas supuestamente Codepesa la empresa del alcalde Guayaquil entrega los combustibles con precios subsidiados a gasolineras de Fuel Corp para las cuales no está autorizada despachar según Arsene Codepesa habría entregado de manera regular 745.718 galones de combustible de manera irregular a Fuel Corp solo en el 2023 Fuel Corp de acuerdo con la denuncia tiene dos oficinas administrativas y una gasolinera llamada Estación San Francisco ubicada en el Cantón Milagros gasolinera vende de manera regular el combustible también luego de las acciones el servicio Fuel Corp aparentemente habría vendido esos combustibles subsidiados a cuatro empresas algunas de las cuales Arsene presume que serían comercializadoras que fueron a cargar vehículos sin placa además esas gasolineras habrían vendido combustible a 8.019 autos que tiene un solo dueño que pertenece a que es aparentemente trabajador de Fuel Corp uno de esos 8.019 vehículos reporta un consumo regular de 117.000 galones de gasolina y además 3.000 galones de diésel pese a que el carro es a gasolina estas cifras llaman la atención porque es un carro con motor de 1.400 centímetros cúbicos con un rendimiento de 60.000 de 60 kilómetros por galón es decir para que haya podido usar ese volumen el carro habría tenido que cargar decenas de veces al día y además haber recorrido toda la red vial del Ecuador unas 4 veces al año dice así llama la atención que uno de los accionistas de Fuel Corp Camilo Emilio B fue gerente de la empresa de Aquiles Albers en 2021 es decir de Codepesa interesante amigos pueden ustedes también analizar esta información como decimos en primicias está también donde como habría sido esa supuesta irregularidad en la venta de combustibles con una empresa de del del alcalde Aquiles Albers el cual ha manifestado que todo esto es una cortina de humo tendrán que llegar a la fiscalía y eventualmente las autoridades mostrar cómo es la realidad de esto que están manifestando entonces que opinan no se olviden amigos de suscribirse y nos vemos en la próxima a la próxima Gracias por ver el video.